Los diputados conocieron del proceso en marcha generado por el acuerdo 85-74 del 2019 adoptado por el Consejo de Ministros. Este tiene vigencia en un periodo de seis años. Se trata, como se explicó a los parlamentarios, de legalizar inmuebles y locales que no cuentan con estatus legal, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales, urbanísticas y las normas de construcción. Nosotros comenzamos el año dando respuesta al 44% de los trámites que hace la población y estamos cerrando octubre en 91,8. Todavía insatisfecho, como le diga la verdad. Nosotros tenemos que esperar que sea el 100% en los términos que están establecidos, porque esa es nuestra labor. Y eso es lo que nos mandata la ley y nosotros tenemos que cumplir la ley también. Este proceso incluye a viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales. Se explicó que se tiene en cuenta lo dispuesto para inmuebles situados en zonas con regulaciones especiales establecidas en la legislación vigente. Los municipios han trabajado muy bien estos barrios para erradicar esas condiciones de precariedad y hacer una intervención integral en el barrio y lleva aparejado el proceso de legalización. Por tanto, queda mucho por trabajar, porque hay muchos barrios identificados, focos identificados y que todavía no tienen una intervención integral ni tienen el proceso de legalización. Y el pueblo también necesita saber, bueno, yo estoy incumpliendo, está el acuerdo, por ahí se puede legalizar, perfecto, no cumple los requisitos. ¿Qué sucede? ¿Qué tiempo tiene también para esa solución, ese término? Y creo que también ahí se ve el trabajo de la integralidad del propio sistema que se comentaba que es necesario. La viceprimera ministra de la República, Inés María Chatman, al intervenir en la sesión, dijo que estos temas con visión de país enlazan servicios básicos a la población e infraestructuras. El tema de la electricidad, hay varios bajos voltajes, o cuando decimos que en el tema del agua hay bajas presiones, muchas veces en las inspecciones realizadas es porque hay construcciones ilegales en intermedias, sea de vivienda o no. Entonces, esto es un tema que tenemos que tener claro. Si estamos hablando de que en 2024 vamos avanzando hacia la autonomía del municipio, el municipio tiene que situarse desde la asamblea del municipio en qué es lo que tiene en el territorio. Porque fíjense, primero es el ser humano que es el centro de todo lo que realizamos, las personas en cada lugar, pero tenemos que balancearlo todo. La sesión en varios momentos calificó de indispensable la gestión de ordenamiento territorial y urbano. El plan de ordenamiento lleva aparejado un plan de Estado. Tenemos dos planes de Estado en el país. La nueva agenda urbana y la tarea vida, que tienen mucho vínculo. Todo lo que hacemos es para salvar vidas. Una isla tan linda que tenemos, que tiene tanto pocos recursos naturales, pero tiene una belleza natural maravillosa que tenemos que proteger y defender. En la medida que un país va disminuyendo en barrios y focos precarios, significa que va avanzando en el desarrollo. Y eso es un objetivo de desarrollo sostenible también. Está dentro del objetivo de desarrollo sostenible 11, ¿no? El 11. Y por tanto, también tenemos que darle cumplimiento. En varios momentos de esta sesión se ha enfatizado en la importancia de la información y la comunicación social para dar elementos a la población sobre políticas públicas en las que interactúa la sociedad toda. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube. Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube. CMHW, ahora en YouTube.